Las elecciones del partido aprista peruano para elegir al nuevo secretario regional de Lambayeque se realizaron con total normalidad en Chiclayo. Miles de militantes, simpatizantes y ciudadanos que no integran el partido, pero que desean participar de las elecciones, llegaron para emitir su voto en las ánforas que se instalaron en la Casa del Pueblo, ubicada en la plazuela Elías Aguirre. Desde tempranas horas de la mañana se formaron largas colas en el local del partido, que lució abarrotado de gente que llegó de todos los lugares de Chiclayo. Percy Ramos Pueyes fue el ganador de esta contienda política, obteniendo casi 70% de los votos. Se estima que más de 20.000 militantes acudieron a sufragar para elegir a la nueva autoridad. Percy Ramos, exalcalde de Lambayeque, postuló con la lista número 1. Otro panorama se vivió en los distritos. Los apristas en Patapo denunciaron un supuesto fraude en las elecciones. En el distrito Ferreñafano de Mesones Muro, una militante halló el ánfora con aproximadamente 250 votos ya emitidos, que según el presidente de mesa, fueron hechos entre las 7 y 8 de la mañana, antes de que se iniciara oficialmente el proceso. Personal de la Policía participó de las elecciones garantizando la seguridad del proceso. Los supuestos actos irregulares dentro del proceso serían remitidos al Tribunal Nacional Electoral del Ápara y será este organismo que decide en los próximos días si los resultados de los comicios serán anulados o si se proclamará a los ganadores.